las botellitas con agua y la pistolita. Hoy vamos a añadir solamente las botellitas de agua y la pistolita esa a la actividad que desarrollamos. Voy a organizar el espacio, regálenme un minutico, voy a organizar el espacio donde voy a trabajar para que ustedes hagan lo mismo. Solamente vamos a añadir en la mañana de hoy la botellita con la pistolita de agua. Oigan, mi pistolita se dañó, pero la de ustedes están buenas. Solamente yo les voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces regálenme un minutico, un minutico solamente me van a regalar. Gracias. 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 ¿Dónde va la decisión? 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 ¿Qué pasa con la decisión? Bueno, presten atención todos A ver Ya, Gael, presten atención Abraham Sebastián, presten atención Como mi pistolita se dañó Yo hoy la voy a reemplazar Por una jeringa Pero ¿cuál es la meta? Presten atención Tenemos Las botellas Respectivas No se vayan a caer Los aros Deben tener la respectiva distancia Para poder brindar Los aros deben tener la respectiva distancia Aquí viene entonces Ya le explico Después que nosotros Ya Y saltamos aquí Viene entonces aquí La vuelta en la colchoneta Oye La vuelta en la colchoneta Y cogemos Una pelotita Y la colocamos En cada botella Una pelotita Bien En cada botella Y después que nosotros Ya hayamos colocado la pelotita Entonces Tomamos la pistolita Vaya Tomamos la pistolita Nos agachamos Y vamos a tumbar La pelotita Apuntando con La pistolita Entonces Sería así Uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Después que la tumbé Con la pistolita ¡Wow! Soy campeón ¿Vale? Vamos a la actividad Comenzamos Vamos niños Comenzamos Pero antes de esto Vamos a hacer los respectivos Calentamientos ¿Vale? Vamos a hacer los respectivos Calentamientos Calentamientos corporales Vamos Derecha Izquierda Derecha Izquierda Bien Perfecto Adelante Arriba Y atrás Arriba Adelante Arriba Y atrás Bien Comenzamos a tratar también Vamos Se me activa de arriba Ahora se la voy a hacer Nuevamente A ver Vamos Comenzamos Pendiente Ya comenzamos Ya Comenzamos 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 con el dos de primero Uno Bien Comiendo nuestros bracitos Comenzamos Vamos Vamos entonces El nadado Hacia adelante Vamos Todos Muy bien Contamos a diez Uno Dos Tres Sobre el plote Cuatro Cinco Seis 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 Siete Ocho Nueve Y diez Bien Ahora rodillas Arriba Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sin salirnos De lado Damos los saltos Seguimos Bien Vamos aquí con la vuelta Voy de la vuelta Bien Tomamos las pelotitas Y Las colocamos En la botellita Vamos Vamos Y con la pistolita Apuntamos Pero como yo no tengo la pistolita buena Apunto con mi ejercicio mágico Uno Dos Nada Tres Cuatro Y cinco Soy el campeón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahí le hice la actividad Profe Marley Si logró grabarla Vale Sí, profe Ok Muy bien Abraham Es correcto Abraham Bien Abraham Perfecto Hijo Muy bien Seguimos Vamos Abraham Vamos 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 Que te estoy viendo Vamos hijo Abraham Si no la puedes tumbar Te acercas un poquitico más Oíste Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Vamos Abraham La idea es tumbarlas Seguimos Muy bien Muy bien Seguimos Seguimos Vamos Habrá muy bien Vamos a ver Alejandro Vamos Seguimos Vamos a ver Bien hijo lindo Seguimos Seguimos A ver, dice porque se demoró porque nos va a entrar Unas bolas Vamos, seguimos A ver, dice papi, para allá, ve que va a hacerle el chico A ver, tú lo vas mostrando acá Ven, ven, Seba, ven mostrándolo a él, mami, del otro lado Voltealo Ya, ya va, Seba A ver, seguimos, seguimos Mira, Seba, que nací Ven, mami, ¿qué le pasó a Gael? Brinca, ven, brinca Lo está viendo Mami, ¿qué le pasó a Gael que se salió? Marlene, ¿qué le pasó a Gael que se salió? Muy bien, Seba, vamos, Seba Abrán, perfecto, Abrán, que me está haciendo la actividad No se te olvide de mandarme esto Ya completo Y Y No voy a aceptar que los niños me hagan la educación física Oiga bien, descalzo Miren Voy a mostrar algo El profe Siempre tiene sus zapatos Siempre El profe siempre tiene sus zapatos Y la educación física Se hace Con el uniforme de deporte A partir de la otra semana O sea, el martes O sea, de hoy martes En ocho Ustedes Van A tener El uniforme De educación física Completico Ya saben El profe También va a tener Su uniforme De educación física Completico Y no va a haber Excusa De que Ustedes me van a hacer La educación física Con 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 una camiseta amarilla No, nada Va a ser con el uniforme De educación física Porque El uniforme También Va A Tener Una nota Entonces El niño que no tenga El uniforme Completo Una mala nota A ver Levanten la manito Los que quieren Una Buena nota Eso Habla muy bien Se va 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 Lo que quieren Una buena nota Bueno Entonces Debemos Tener Uniforme De educación Física Para la otra Semana Completico Niño Completico Vale Esa actividad Que hicimos Hoy Con la Pistolita Nos ayuda Mucho A desarrollar La parte Motriz Tanto La Fina Como La Gruesa También A medir Los espacios Temporo Espaciales A través A través De los Saltos Sobre Los Aros Si Nos Desarrolla También La parte Muscular Esta es Una actividad Completa En todo El campo De la Parabla Ahí vemos Entonces Calentamiento Corporal Calentamiento Articular También Vemos El manejo De espacios Entre los Aros El salto De los Aros Que hay Y Vemos También La motricidad Fina A través De nuestras Manos La gruesa A través De nuestras Piernas Si La Juntería Que tenemos Que tener También La distancia Ahí manejamos Una distancia Esos son Espacios Temporo Espaciales De la Pelotica Con la Pistolita Cuando se Tumba Bueno Niños Estoy contento Con ustedes Siento Que son unos Niños Supremamente Inteligente Pendiente Pendiente Porque muy pronto Vamos a comenzar Con la banda Marcial Muy pronto Vamos a montar Rock and roll Porro De todo Oyeron Así que Pendiente Wow Ya habrán Trajado la almohada Voy por mi almohada Ya ven Yo también Profe Yo también Profe Está el micrófono Abierto Y la Blofe Yo también Profe Yo también Blofe ¿Cuál trajiste? El Monco Aquí traje Mi almohada Grandota Miren Ya la cambié Por la Pequeñita De pequeña Entonces mis hijos Los quiero Muchísimo Ya faltan Tres minutos Para que se acabe Esta clase Los quiero Muchísimo Pórtense Bien Y sigan Haciéndole caso A la mamá Al papá Y a la Profe Marlis Hay que hacerle caso También a la Profe Obedecer a lo que Ella dice Las tareas Las actividades Que hay que desarrollar Y al profesor Eder También Claro que sí Los quiero Muchísimo Ustedes son como Mis hijos Y les voy a dar Un abrazo De almohada Grandísimo Un abrazo De almohada Grandísimo Vamos El abrazo De almohada Un beso Grande Un beso Grande Para mis hijos Muy bien Papito Los quiero mucho Chao Que Dios me los bendiga Grandemente Profe Marlis Bueno mis hijos Profe Marlis Gracias por el apoyo Y a los padres De familia Oyeron Chao Nos vemos